Hola, soy Carmina Sender, enóloga de Bodegas Bordoi, que está situada en San Marina de Lluc Mayor, a sólo 7 kilómetros del mar. Somos una bodega pequeña, tenemos 22 hectáreas de viña y elaboramos varios vinos, entre ellos este mares blanc, que os voy a presentar a continuación, que está elaborado con las variedades Chardonnay, que es esta viña que tenemos alrededor, Dioñé y Prensal Blanc, una variedad autoctona mayotina. Es un vino muy aromático, muy floral, frutas blancas y, sobre todo, tiene un vino de una característica muy especial, que es su salinidad. La proximidad del mar hace que tenga un cierto toque muy marinero, por lo que es fantástico para tomar con un pescado en la playita, con unas verduritas, frente al mar.